El dinero es limitado. Aún la gente muy rica del mundo, que son muy pocos, ¿sí? El dinero que tienen está limitado. No por arte de magia, tú puedes tener una fábrica de billetes y decir que nunca se te va a terminar. Y la inmensa mayoría de nosotros, que somos clase media o clase baja, pues con mucha mayor razón tenemos escasez de dinero. Tarda mucho en llegar y se va muy rápido. La educación financiera lo que busca es ayudarte a que tú puedas controlar correctamente la salida de dinero. De hecho, mi frase, la que utilizo desde hace 20 años, dice que no es más rico el que gana más, sino el que sabe gastar. Y el ahorro está fundamentado. ¿Cuánto ganas, Marta? ¿10 euros, 20 euros, 50 euros, mil millones de euros? El problema no es eso. El problema es cómo lo gastas. Porque tú podrías ganar 100,000 euros, ¿sí? Que es una cantidad muy importante de dinero. Pero si te gastas 100,001, vas a tener problemas económicos. Segurísimo. El ahorro es que aprendas a vivir con lo que ganas, con tu ingreso. No con el qué dirán, ni con el dinero que quisieras obtener el día de mañana. No con la manera. No con el tiempo.